¿Tienes tiempo esperado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Cómo estás? ¿Señor? ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Cómo estás? ¿Me tienes guardado aquí esperando? ¿Buenos días? Estamos arreglando un elevador nuevo ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Hola? ¿Cómo está usted? ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Estamos entregando 671 mil pesos repartidos a todos ustedes? Y esto es gracias a todos los tibuanes, es gracias a mí, porque a mí me pagan por lo que hagan. Y estos recursos de todos los tibuanes, todos ustedes que paguen su perdián a tiempo y si no ha pagado, pues no hará que paguen porque gracias al pago de perdián que estamos aportando esto, ¿no? pues ahora vamos a empezar felicidades muchas felicidades ¿quién? ¿quién es Gabriela? ¿quién es un tema? una solución de banda ¿quién quiere? que sabemos que va a faltar una participación ¿verdad? ¿usted? ¿dónde está la Karen? ¿de dónde está la Karen? ¿de dónde está la Karen? muy bien, felicidades muy bien ¿Daniel Aguilar? si lo quieres, ¿cómo vamos a salir? aquí tiene, ¿eh? ¿no? por eso estamos con Emilio Damián con Emilio Damián ¿para usted? muy bien, aquí tiene, ¿eh? ojalá que todo salga bien ¿dora Vega, Castellanos? ¿una prótesis de cadera? ¿para que pueda perder el ejercicio? ¿para su hijo? ah, que todo salga bien ¿no quiso quedarse? ¿quiso subir para recibir la de usted? ¿una señora? ¿por qué puedo subir? ¿por dónde subió? no, 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 no ¿un celebrador? ¿no? eh, Soledad Sara González ¿quién es la de la? ¿quién es la de la? ¿quién es la de la? ah, también es la de la comida mucha cirugía de ojos a su forma de reparecer ¿está bien? es una orgullera ¿cuál es la de la? gracias me van a poner aparte de los marcapazos ¿está para usted? sí, señor muy bien ¿qué le pasó ahí? quédeme, quédeme gracias gracias muchas gracias muy bien María del Carmen Rebollo ¿dónde está María del Carmen? ¿le van a poner un plantel de titular? sí pero me dicen que el uno sirve al otro ¿no? ¿no? ¿ah, por otro, por otro todo? no, no, no voy a estar con un nuevo señor ¿verdad? gloria mía, señor muy bien un apoyo para el experto suerte que todo se vea bien máxima, así afronta sus rodillas ¿usted? sí que se vea todo bien, señora rocío, al menos, zúca, material ¿qué le van a hacer? no, material ¿para? ¿es para ti? sí te van a poner ánale, te van a ¿qué fue lo que te pasó a ti? un baracito ¿te van a...? perfecto fuerte que todo se vea bien gracias ¿yurin, chileno, Velázquez? ¿por qué se te caerá? ¿para quién es? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? eh... ¿por qué? bien, fuerte se vea todo bien ¿yurin, chileno, Velázquez? ¿qué le van a hacer tus ojos? que le vaya muy bien que se vea todo bien que le vaya muy bien cuídense espero que todo suceda ¿papierta, artista? ¿papierta, impanoplastía? ¿lo oído? sí ¿es para su pozo? es para mí no me quieres ya la verdad también suerte muchas gracias ¿es una grava? ¿así yónica? ¿me dio cara? ¿qué bueno? que bueno que bueno que la tenemos que se puede repite maravilloso estamos muy agradecido maravilloso estamos gracias a los imponentes que pagan a tiempo sus impuestos ¿sí? María de los Ángeles ¿es Castro? muy bien señora ¿qué le va a hacer a usted? me van a hacer una banda gráfica porque ya me dio con votos en la que les quiera después y me van a ayudar y mi escritor la guarda me ha apoyado mucho y me dijo que me la vuelta estoy emocionada porque es el final y que muchas cuantas ¿ok? no, aquí estamos para poder hablar gracias a todos ustedes que yo lo pedí a todos estamos aquí para trabajar gracias que tengan buen día gracias muchas gracias un saludo